¡Hola papis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un vídeo más de Monster Legends Después de... 20 días creo, oh, ya casi llegamos a los 20 días ¿Dónde andabas? Lo siento, miren, esta porquería de internet es porque pues se cayó la antena de Movistar Y pues no hubo, pues casi un mes, internet de mitches ¡Mentiros! Nah, mentira, es porque estuve aburrido, pues no quería subir vídeo Y pues esta era, bueno, la temporada digo No hay gran novedad, pues los monstruos están fuleros Pues no hay nada que comentar, en serio, no me gusta esta temporada Esta temporada está... Me pareció bastante una mierda Pero ya, ya estamos aquí, mitches Voy a subir vídeo, pues, dejando un día tal vez O pues todos los días, no sé, vamos a ver Además estaba viendo, pues, The Walking Dead, mitche Ya me he visto prácticamente casi toda la serie Súper buenísima Muchos por ahí, pues, han estado pidiendo ver vídeo Me han extrañado En el Discord por ahí, no sé si me habrán preguntado Bueno, ya regresó al internet Y oye, es muy bonito, muy bonito gesto Que pues, se preocupen Por ahí, pues, me hicieron un dibujo Súper, súper guapísimo Te mando un fuerte abrazo, papi Bakugo, pero aquí tiene su firma Se llama Sutun Sutun, Sutun será O Sotong Bueno, mil gracias, mitche Me encanta tu diseño Está súper guapísimo Aquí en el Discord hay muchos diseñadores Pero ninguno creo que me ha dibujado hasta ahorita Les tiene que nacer, pues, ¿no? Mil gracias Te mando un saludito, mi querido Sutun, creo que se llama A ver si hacemos fraternidad Ahí vas a estar, mitche Me gusta, me encanta esta, no sé Como una bufanda o algo Todo guapo Eléctrico, mitche ¿Cómo saben qué? Pues, me gusta más La electricidad También el agua me gusta El hielo por ahí Así que, pues, esos son mis elementos favoritos Lo voy a poner, pues, de perfil En el Discord, mitche A su madre ¿Tanto así? ¡Cabr! Porque está súper guapísimo Ah, me ha encantado, en serio A ver, ya han pasado muchas cositas Pues, en el juego Pues, 15 días nada más Que me he desconectado Y por ahí, pues, hubo de las votaciones ¿Verdad? Pues, oye, ganó Dark Vault Yo creí que iba a ganar Lord Nebut O sea, porque tenía una buena historia Desde el principio nada más Y Dark Vault Pues, oye No sé Por cariño nada más Creo que haga nada Por cariño nada más En serio Por ahí ya salieron también nuevos talentos Que están súper rotitos El de, pues El de Barbatos Está roto Y, pues, el de Este también Que quita dos veces positivo ¿Cómo se llama? Este honguerón, creo que se llama Ha salido también por ahí A monstruos futuros Elvira, por ejemplo Y Uriel Sí, Mitch Y va a sal de maratón Por favor, Social Point Por favor, Social Point ¿Qué pasa? No 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 mola Y he visto por ahí a Master Golfit Golfit ¿Quién quiere a Golfit? Pues, en saga gratis No quiero a Golfit No nos saques a Golfit No Queremos ver aquí en la tank A Uriel Que tenga una historia Sé que tal vez, pues, en No sé, en el habla inglesa Yo qué sé No les importa No les interesa No saben quién es Uriel Pero aquí Si nos importa Uriel Por favor No quiero a Master Golfit Ya sabemos que Elvira va a salir Ojo, también va a salir Elvira Va a salir Va a tener una saga Master Golfit lo mencionan por ahí Y creo que va a ser gratuito No lo hagas No lo hagas Por favor, Master Golfit No Quiero que este Master Golfit Más bien lo pongan en carrera Y pues al Uriel Lo pongan en saga Carajo Ya se viene ya en esta temporada Ya van a ver Vas a pasar por aquí Para que vean pues Los monstruos Estos nuevos Que ya han salido Y pues Vamos a traer review Sí, de dos al menos De Chieftain A la Rock Y Barbatos Barbatos ya tiene ya Su intro Papi Sí, mañana tal vez Ya estemos sacando Y de A la Rock También no sé cuándo O pasado Y vamos a hacer un directo Pues pasándonos la mazmorra El único bueno aquí De esta temporada La verdad Es Barbatos Y Raris Lo demás Caja Son basura No me gusta En serio Es puro mojón Sí que son Buenitos Pero es que no llegan Al top No se van a usar Pues Prefiero usar Metropolitano Bueno A esperar A veces Que pues Saquen algún Otro esquivaria Como el duende Y nada más A ver Vamos a pasar Con las noticias Pero antes Mi querido Michi 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 Richi Guapo Estoy subiendo Un nuevo contenido Que más o menos Le calculo Unos 4 o 5 capítulos Que voy a subir Nada más No creo que saquen más Si es que a ustedes Les gusta Pues seguimos subiendo Más de este contenido nuevo Sí y además Pues ya saben Todo el mundo Lo conoce Claro Pues chequenlo Veanlo Y a ver pues Si es que les gusta Pues al menos Sacar una sonrisa Ok no tan enfermo Así que Pues nada Michi Ahí abajo pues Te estoy dejando Pues el link O tal vez arribita También No se Vamos a ver Y pasamos aquí Al calendario semanal Día lunes Ok O martes No se cuando Estoy subiendo el video A ver Tenemos aquí pues Au Oguerón Oguerón Aquí esta Ok Es un monstruo Buenardo a secas Ni buenardo Creo Es un tanque Creo No se que cosa Es porque la verdad Ni me interesa Es malazo Es verdad señor Que no se van a usar La verdad No se van No se en que lo van a usar Estos monstruos Nomás para la Masmorra de supervivencia De temporada Nomás Ya saben que está Ya activo el laberinto Por eso que Ni siquiera han sacado Esto Una guía No han sacado por cierto Links de regalo Con 10 gemitas Y cauri No Han estado dando 10 gemas Diario No Así que yo creo que por eso No han sacado ahora Pues estos de los links Tómele pantallazo No me interesa Es un tanque Dice aquí Creo que si Es un tanque No más No tiene ni tan Así que No 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 Sinero Tómele pantallazo Aquí También los descuentos El día Miércoles Va a salir un 30% Vean bien su horario Suele cambiar Si es que pues tal vez No se Lo han cambiado una horita Pues no se Si a mi me tocó por ejemplo A las 12 del mediodía Pero a veces Suele salir pues Una hora antes Pues a las 11 En mi país También me imagino Que en sus países También una hora antes Debe ser Viernes También un 20% Por si te lo pierdes Pues bueno Yo estoy sacando este monstruo por colección nada más Ahí ven que tengo 895 Ya falta poquito Ya para los 50, 950 digo A ver, está costando 7000 al 30% de descuento No está mal, por ahí están dando una obsidiana Pues se habrán visto por ahí, ¿no? A ver, tenemos también ese día Pues desafío Dark Uma Oye, para mí es un tanque muy bueno Un top, lo sigue siendo Porque lo veo y yo lo uso Es uno de mis favoritos, ya habrán visto Como lo uso también por ahí Ha salido cruce coleccionistas, como ven Y el título dice coleccionistas, son todos coleccionables Ninguno sirve para, no sé Tal vez algunos pues para pasarte Alguna mazmorra de gemas Pues bueno, Montezuma el primero y Gaya Nova El segundo tal vez para cruces A ver, cruce capitalizado va a salir el día Miércoles, donde vas a poder Conseguir a Spectra, papi Huele a sexo Si, la bella La bella, bella, bella delfín Algo así La ricura está mami Una perforadora Que se sigue viendo pues hasta ahorita Se sigue viendo, meches, por favor No digan que no Pues algunos lo tienen odio No sé por qué lo tienen odio Que es una mami Literal, me mataría a mí mismo Por Spectra Buen chico Se sigue viendo hasta ahorita Y sigue siendo muy útil Tenemos ya el desafío el día viernes De Raris Raravis Vi por ahí pues un meme Eh, sí Tiene un nombre parecido a esta A esta ave Este pajarita Un monstruo igual como La obtención como Teddy Bump Ok Pues tienes que Gastar gemas aquí Para que te lo puedas conseguir Ahorra tu 130 Es un monstruo bueno Muy bueno OP No 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 porque no quita rasgo No se otorga turno extra Quita positivo sí Pero es que no quita rasgo Un monstruo pues esto Control ahora Para que sea OP Debería quitar rasgo Y otorgarse turnos extra Algo así Y bueno Además no tiene un rasgo Que tenga esquivaria No, solo tiene efectos positivos Te obligan Prácticamente pues Ahora con los control Usar con un soporte Que quita rasgo Si no Valen verdura Valen verdura De estos control ahora Tómele pantallazo Ahí está la imagen La pantalla guap De La pantalla de carga guapísima Me encanta Es un monstruo Que ve el futuro Algo así No Hubieran puesto de bebé Bebé es mucho más útil Que detención Ahí está Tómele pantallazo Las habilidades Son un montón de habilidades Tiene dos elementos Metal y pues Luz Vas a poder también conseguir Por aquí pues Estas fichitas de cerebros Para que puedas canjearlo Por Celulitas de este monstruo Raris Ok A ver Tenemos por aquí pues Fundy Fundy Un monstruo Que tal vez salga Ese mismo día Viernes Pues en cruce Tal vez Si es que no sale Pues ese viernes Saldrá la próxima semana El día viernes Ok pues Es un monstruo Atacante Por ahí pues Que se otorga turno extra Potente No sabemos los rasgos Han visto por aquí Por ejemplo Estamos viendo Calidad Pues un Calidad Es regulero el monstruo Papi No sé Porque pues Dicen que está bueno El que si me gusta Es barbato Le he puesto runas No por viejos Ya lo van a ver Chifte Hasta este también Este pues orco Está bien feo Monflamor Bueno es uno Que tiene inmune A la tortura Ese es bueno También Que quita positivos También Está regular Este también Si se va a ver Más o menos No sé A ver Oguerón Rariz Este sí De pase Guarling También Pues este Este de agua Pues no sé Este también Está bien feo No me gusta A ver Ok vamos a pasar A mini laberinto También va a salir por ahí Si Obrosmic Y Boarinoth Bueno pues Ya saben que Los corruptos Son mejores que los cósmicos Lado derecho es mejor No monstruos Si la próxima semana Pues Bounty Jun Pues este Casar con pinzas Ok Tenemos a Shibaraka Y Galvanus Ok Tenemos de momento A Galvanus A Shibaraka No Creo que Shibaraka Va a ser El de Paga Galvanus Aquí están las habilidades Michi Es muy Muy bueno Tiene habilidades De soporte Quita porcentajes Al enemigo Pues Da anticipaciones A los aliados No a los enemigos Quita positivos Elimina negativos A los aliados Es un soporte De momento Hasta ahora En todos los eventos De cazas recompensas No han vendido Monstruos Soportes Solo atacantes Así que yo creo que Galvanus Tal vez sea Pues este Está muy bueno Hemos visto que El Megatown Este El anterior Ha estado bueno También Sería el caso También Que pongan Un monstruo Bueno Como Galvanus Como gratis Ok Ok a ver Espérate Si Ha salido ya Por aquí De Shibaraka Hoy martes Que estoy editando Pues justo el video Pues ha salido Y estoy grabando Pues bueno La cosa es que Este es un atacante Así como dije pues Creo que este va a ser Pues el de paga Sus habilidades Son de hacer daño Y potenciarse Y a sí mismo Y esas cosas Así que Creo que este es el de paga Michis Se da turnos extra No sé si será Como Voltaic No sabemos Si es que tiene esquiva aria Porque este va a ser de paga Puede La puede romper La puede romper Si es que tiene esquiva aria Como rasgo Bueno como rasgo Radical Antes de que salga Pues al casa recompensas Va a salir pues Una progresiva De reliquias Va a estar Escudo de Juggernaer Que te otorga pues Al empezar El turno Ok No es como pues El otro No me acuerdo Que pues Al empezar La batalla Se activa cuando El enemigo tiene sangrado Es Esta regular Esta reliquia No me gusta Pues bueno A ver Tenemos mini laberinto Por ahí En esos días Va a salir De la próxima semana Estamos hablando De Drain Y Oli Fanatic Ok Oli Fanatic Es un corrupto Es el mejor Y nuevos monstruos Ok Elvira Demon Slayer Elvira Por eso que me he puesto Por aquí pues Habrán visto El avatar De Elvira Toda guapa Guapísima Elvira Ya se imaginan De que va a ser Es de saga No sé si será Pues de Del gratis O el de paga También ya se ha filtrado Por cierto Si Elvira De Demon Slayer Pues sus habilidades Es un atacante En resumen Dice aquí Pues esto Con daños de fuego Y luz Ojito No sé si tendrá Dos elementos No va a ser así Como puede ser Este que está Del pase ahorita Que tiene por ahí Algunos elementos Con Algunas habilidades Con diferentes elementos Así que No sé Si es que estará rotita La verdad Me encantaría Que sea como Lord Inherator Así potente Fuerte Pero es que No tiene Las habilidades La cantidad De habilidades Que tiene Lord Inherator Nos encantaría En serio Pues es Elvira Estamos hablando De Elvira Pues una baby Una mami Pues muy bonita Hermosa Un ángel Se otorga Pues evasiones Pues deja Insolaciones Creo por ahí Arrepentimiento Dice por aquí Los culos Está buena Es como un soporte A la vez Vamos a ver Que tal es Emerice Que será Es una de planta Fundi Ya sabemos Oh es de oscuridad Sabíamos que va a salir En cruce Shibaraka Que es de pues Este de Casa Recompensas Jack Rousael Jack Rousael Un angelito También Otro de luz Master Goldfit Master Goldfit Ojo Es un monstruo Pues Antihüete Es como pues Archduke Por ahí Así como Lord Nebutus Como Nebutus Bueno en su versión Legendaria Me sorprende Master Goldfit Un soporte Creo que va a ser este Master Goldfit Creo que también Va a tener O bueno Espero que no Escucha Ya no pienses en eso Olvídalo Por favor Social Point He visto que va a sacar Uriel El Divino Pero dice que va a ser De carrera No por favor Queremos una saga De Uriel Por favor No de Master Goldfit ¿Quién miércoles Quiere de Master Goldfit? Me gane Verda Me lo paso por el culo No por favor El vida creo que si va a tener Pues su saga En carrera De maratones Están sacando Puros Puros monstruos Flojos No lo hagas Malos Que ni Ni lo usan Si es bueno Espero que pues Voy a poner De mi parte En esta carrera Esta última Y no sé Gastarme mis gemas Todas O no sé Si es que Vamos a ver Si es que es necesario Porque es Uriel Estamos hablando de Uriel A ver Tenemos Otro nuevo monstruo Se llama Sherub Cupido Ok Cupido En febrero Ya saben que pues Por ahí está El día de los enamorados ¿Verdad? Así que yo creo que tal vez Este salga en cruce Tal vez Sherub Cupido Porque pues eso es Cupido Es la versión legendaria Aquí estamos viendo La versión pues esto Condenada Condenada se llama ¿No? Y otro más Que se llama Sportacus No Sportacus No Esporcus Esparcus No sé si será referencia A Sportacus ¿De Sportacus? No sé quién será No sé qué monstruo es Tal vez Youtuber No sé Y nada más Talentos nuevos Que han sacado Pues ya lo habrán visto Por ahí Y nada más Michi Pues no ha salido nada más Espero pues que Te haya informado bien Y ya estaremos Un poquito más pilas Ya mañana salen dos No una review Pasado sale la otra creo O traspasado No sé Y este es pilas papi Este es pilas Esto El cruce de este de Fundy Que va a salir el día viernes Los padres son de pase gratis En fin papi Me piro vampiro Cuídense mucho Le mando un fuerte abrazo Y bichitos enormes En las colitas Y por cierto Pueden unirse pues abajo En los grupos De donde filtro esta información Que son súper buenas Y también en Discord Pues si es que quieres Si es que necesitas ayuda O algo Ahí también te la brindan En fin Y ahora sí Chao Bichitos enormes En las colitas Que lindos son ¡Suscríbete al canal!